El Espíritu Santo de Dios ha venido obrando de manera sobrenatural en cada una de nuestras vidas y ha venido equipándonos. Quiero felicitarles porque yo sé que cuando estamos en estos congresos intensivos, ¿verdad? A veces no es fácil agendar nuestros tres días, pero quiero felicitarlos porque sé que de su agenda han puesto toda la disposición para aprender y nada de esto será en vano. Amén. Así que vamos a darle un aplauso a nuestro Dios y vamos a continuar entonces con esta segunda jornada y con lo que Dios tiene para nosotros porque estamos en training e entrenamiento. En oración, en intercesión y así como lo dijo el Pastor Camilo, peleamos desde la victoria. Y desde la victoria, sin duda, Dios nos quiere recordar algunas estrategias, algunas armas, algunas actitudes que todo hijo de Dios valiente, todo hijo de Dios guerrero debe recordar. Porque aunque peleamos desde la victoria, acuérdense algo, el enemigo siempre anda como león rugiente, mintiéndonos, intimidándonos y buscando a quien devorar. Y tú y yo no vamos a ser de aquellos que le vamos a permitir eso. Amén. Así que hoy quiero, le quiero felicitar a todos los de los talleres, excelente a nuestros amados intercesores que han hecho una labor extraordinaria. Así que vamos a darle un aplauso para la gloria de Dios a todo el equipo de intercesión. Hoy quiero honrarlos a cada uno de ellos, Sergio, Yuli con todo el equipo, Nubia, María, Milena, María Patricia, Pastora, Ingrid, Mago, todos, 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 absolutamente todos son un tesoro para esta casa. Y hemos venido trabajando desde ayer, cierto, estrategias de guerra, estrategias de combate, estrategias de victoria, independientemente en qué circunstancia te encuentras. Hoy quiero desarrollar mi enseñanza a partir de un texto que está en el libro de Neemías, Neemías 4, versículos 7 al 14. Y aquí quiero empezar porque creo que, aunque vamos a seguir tratando hoy y mañana algunos otros temas que sé que son muy necesarios, creo que para esta temporada de nuestras vidas, con todo lo que hemos venido viviendo los últimos año y medio o un poquito más, creo que es bueno recordar lo que Dios a través de esta porción de la Biblia nos enseña. Y quiero leer entonces Neemías capítulo 4, versículos 7 al 14 inicialmente y dice, pero cuando Zambalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ellas. Entonces dice Neemías, entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche, di conmigo día y noche y dice más adelante para defendernos de ellos. Por su parte, por su parte la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros, no vamos a poder reconstruir esta muralla y nuestros enemigos maquinaban, dice Neemías, les caeremos por sorpresa y los mataremos. ¿Les caeremos cómo? Por sorpresa, ojo con esto, por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca a estos enemigos venían constantemente y nos advertían sus planes, los van a atacar por todos lados. Así que dice Neemías, así que puse a la gente por familias, ¿por qué? Neemías dijo, puse a la gente por familias, con sus espadas, con sus arcos, con sus lanzas detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, dice Neemías, me levanté y dije a los nobles y a los gobernantes y al resto del pueblo y hoy yo estoy aquí como Neemías levantándome para decirle a todo el que está conectado y a toda la iglesia a mí. Lo que Neemías le dijo al pueblo de Israel ante el ataque de Zambalat y Tobías, le dijo no tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible y peleen. Yo le estoy diciendo a alguien a esta hora, no tengas miedo, pelea por tus hermanos, pelea por tus hijos, pelea por tus hijas, pelea por tu esposa, pelea por tu esposo, pelea por tu hogar. Neemías se levantó porque había un ataque real de todos los enemigos de Israel para destruir las murallas y sabes que Neemías así como en este tiempo estaba enfrentando, estaba viendo Cómo las murallas de Jerusalén habían sido destruidas, habían sido derribadas, literalmente estaban quemadas, no había quien los protegiera, no había quien protegiera las familias de Jerusalén Y dice la Biblia que Neemías era el copero del rey en esa época y el copero era aquel que tenía un cargo muy importante al lado del rey, era alguien de confianza, era alguien que cada vez que le llegaba la comida al rey, la bebida al rey, el vino al rey Él tenía que probarlo primero para que al rey no lo mataran ni lo envenenaran sus enemigos, así que imagínate el grado de importancia de la función de Neemías y la confianza que éste tenía con el rey Él no iba a querer dejar ese cargo pero cuando él vio que las familias de Jerusalén iban a morir porque el muro se había destruido y lo habían derribado Él le dijo al rey, sabes algo yo no puedo continuar sirviéndote a ti aunque te amo, aunque estoy agradecido, yo no puedo continuar sirviendo a otros cuando estoy viendo que las familias de mi tierra se están muriendo Y a alguien Dios le está hablando en esta mañana porque muchas veces tenemos cargos importantes, tenemos lugares en donde tenemos a nuestro jefe alta confianza con ellos Dentro del ministerio podemos ser pastores, líderes, que se yo adoradores y dedicamos literalmente nuestra vida por ese cargo de honra que Dios nos ha dado Pero descuidamos el muro de nuestra casa, descuidamos el muro que protege nuestras familias, descuidamos eso que es la primera obra a la cual Dios nos ha llamado Y la primera por la cual nos va a pedir cuentas, San Balat y Tobías hoy día son esos espíritus así como en la época de Neemías que se levantan para destruir la obra de Dios Lo que nosotros hacemos en la iglesia, lo que nosotros hacemos en la iglesia, lo que nosotros hacemos en la iglesia, obra de evangelismo, de restauración, de liberación Levantando cantores, adoradores, obras aquí, aquí hacemos muchas cosas para salvar y ayudar a mucha gente Pero San Balat y Tobías también se levantan para destruir la obra primaria que Dios te dio a ti Y es levantar un muro para proteger y para defender a tu familia y sabes algo este demonio está rondando hoy bastante Ese demonio nos quiere confundir aunque tú estés aquí parado en un altar predicando y salvando vidas El enemigo anda como león rugiente, el enemigo no duerme y por las brechas, por esos lugares vulnerables que acabo de leer Por esos lugares donde somos más débiles, allí se mete San Balat y allí se mete Tobías y allí se meten los árabes para destruir nuestros hogares Neemías le dijo formó familias y las armó, le dijo se van a esos lugares, a esos lugares vulnerables A esos lugares como lo leí, lo leí ahí perdón, a esos lugares de debilidad, a esos lugares donde de pronto son áreas de tu vida Donde te ataca y te ataca Satanás pero allí en esos lugares se van a formar familias no como si nada Familias armadas con lanzas, con arco y con espada porque es la única manera de que yo, Neemías Junto con todos los que se unan podamos levantar un muro de protección Están conmigo, estamos atentos, hoy estamos viviendo tiempos como los de Neemías Hoy las murallas de nuestra primera obra que es nuestro hogar están siendo fuertemente atacadas Sin misericordia, son tiempos difíciles y esto no te lo digo para que te asustes Porque como lo dijo el pastor Camilo peleamos desde la victoria pero eso no quiere decir que te duermes Hay brechas, hay brechas que se han abierto, hay cosas que hemos permitido, hay cosas que no le hemos prestado atención Y allí se han metido estos espíritus son como pequeñas zorras, pequeñas zorras que destruyen el muro Pequeñas zorras que le dan espacio para que sin tú darte cuenta lo natural se te van metiendo Y cuando te das cuenta tú dices me ganó terreno aquí, como no me di cuenta No podemos estar dormidos porque él no duerme, el enemigo no duerme así como Dios tampoco duerme Pero hay una parte que te toca a ti como valiente guerrero Y me gusta porque puedo comparar esta historia de Neemías con lo que estamos viviendo hoy día Hoy día hemos visto las murallas de los valores de nuestras familias ser derribadas Hoy día estamos viendo como los principios de Dios están siendo muy negociados tú sabes para no ofender a nadie Hoy en día estamos desafortunadamente viendo como padres que fueron formados en la verdad de Dios Hoy no se atreven a hablarle a sus hijos porque creen que los van a perder y que no los van a entender Ese es el espíritu de San Balad, ese es el espíritu de Tobías tiene nombre en el mundo espiritual Aquí nos estamos entrenando y aquí vamos a hablar la verdad y como lo dijo la pastora Nubia Y como lo dijo el pastor Víctor el hecho de que estemos aquí no quiere decir que no libremos batallas Libramos batallas, así se mete San Balad y así se mete Tobías Esto ha hecho que las familias hoy en día estén en peligro porque se ha levantado una sociedad permisiva Yo le digo una sociedad permisiva, desafortunadamente una sociedad permisiva, una sociedad muy vulnerable A todo lo que afuera nos ofrecen desafortunadamente una sociedad llena de inmoralidad y llena de perversidad Es duro pastora lo que hablas, yo soy una mujer de gracia porque Dios conmigo es un Dios de gracia Pero hay cosas en training que tenemos que hablar, para eso son estos espacios Cuando Dios va a levantar un ejército de hijos valientes tienen que estar entrenados, amén Y nuestras familias corren peligro Así como Neemías les dijo no tengan temor porque tenemos un Dios grande y temible Pelea por tu esposo, por tus hijos, por tu hogar Hoy te quiero decir tú y yo vamos a dar la pelea Y cuando te estoy hablando de pelea yo no te estoy hablando que te tienes que levantar a puños con tu esposo Ni te estoy hablando que te tienes que levantar a gritos con tus hijos Porque a esos son los que nos lleva la carne y la impotencia muchas veces Cuando yo te estoy diciendo pelea por tu familia, protege a tu hogar, defienda a los tuyos Lo que te quiero decir es levántate con las armas espirituales Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, eso es lo que quiere Satanás Nuestra lucha es contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad En las legiones celestes, nuestra lucha es real iglesia Hay una batalla, tú quieres creer que no, que todo es lindo y que no va a haber batalla Pero por qué tienen que hablar de guerra, que es artera Aunque no lo quieras creer en el mundo espiritual hay una batalla constante Allá tú si te quieres hacer el loco porque si no vas a tener que sufrir los estragos Hay una batalla pero no es contra tu esposo, no es contra tus hijos, no es contra el pastor No es contra tu jefe, no es contra tu hermano, es espiritual y esa batalla se pelea espiritualmente Quiero que por favor me suban esto, que sucedió, leo colócame la imagen que te pedí Que sucedió Como cristianos y líderes de nada nos sirve ganar al mundo si perdemos nuestra familia Y Neemías lo entendió y él dijo Rey me voy a levantar los muros de Jerusalén Porque aquí hay familias que me duelen, aquí hay familias que me interesan Acá hay familias que dependen de mí, este colócamelo acá hijo gracias Y dice la Biblia que él empezó a levantar el muro de Jerusalén El muro espiritualmente hablando es lo que tú y yo tenemos que aprender a levantar Porque es la única manera de que espiritualmente el enemigo no toque lo que está detrás No existe tal como que tú quieras tener y vivir esa victoria que ya Jesús nos entregó en la cruz Si tu familia está sin protección, no existe tal Hay algo que espiritualmente Dios nos manda levantar porque estamos en guerra iglesia Estamos en guerra y dice la Biblia que Neemías empezó a darle estrategias al pueblo de Israel De cómo levantar ese muro porque cada vez eran más amenazados Y quién levantó un muro destruido en tan corto tiempo En 52 días este hombre fue ungido para levantar el muro Imagínense las murallas de Cartagena o aún más algo así En 52 días toda ciudad sin murallas en esa época Era conquistada, asaltada por el enemigo, derribada, azotada Así es espíritu, tú te preguntas pero por qué tanta batalla Tanta batalla si yo le sirvo a Dios y soy temerosa de Dios y ya me convertí Por qué tanta batalla con este hijo adolescente Por qué tanta batalla en mi matrimonio, en mi finanza Por qué tanta batalla me gustaría decirte otra cosa Pero es que mira cómo está tu muro No hay protección, no hay nada que defienda lo que más amas Y por lo que Dios te va a pedir cuentas No hay nada que lo cuide y que lo proteja Zambalada y Tobías están haciendo fiesta Y te están saqueando lo que Dios te entregó como más valioso Te están saqueando Pero hoy, hoy Dios me está permitiendo enseñarles esto Porque hoy tú le vas a decir al enemigo Hoy me levanto a pelear por lo más valioso Lo más valioso, lo más valioso no es mi trabajo Lo más valioso no es el ministerio Lo más valioso no es el dinero Lo más valioso no es mi cuerpo o mi profesión Lo más valioso es esto Mi familia, mi familia Y a partir de hoy en training tú y yo Vamos a reconstruir, di conmigo voy a reconstruir el muro Aunque me toque pelear Aunque me toque pelear No tengo temor porque es más fuerte y grande El que está en mí que el que está en el mundo Dale un aplauso al Señor Lo primero que le dijo Neemías al pueblo Vamos a orar, vamos a orar Y vamos a montar guardia de día y de noche Primer punto ¿Cómo tú vas a levantar este muro de protección? Oración mi amada iglesia No nos gusta porque oración te va a demandar a ti Que tu yo se muera, que tu comodidad se muera Que madrugues o que trasnoches A veces que dejes de comer Oración fue lo primero que le dijo De día y de noche Esta gente no dormía Cuando tú estás en guerra No te des la oportunidad de dormir Y ya estoy hablando espiritualmente Ya tú me entiendes No te estoy hablando que no descanses físicamente Aún cuando duermas físicamente Tu espíritu está activo Si me entiendes Aún en sueños Dios te revela cosas Tu espíritu es ave que está en guerra Yo lo he vivido Y te levantas como una león A levantar ese muro por tu casa Como un león guerrero en tu casa Oremos de noche y de día La oración eficaz del justo Tiene mucho poder Y esa oración eficaz mi amada iglesia Para reconstruir el muro No es una oración de queja No es una oración de yo no puedo No es una oración de solo llorar Ese es otro tipo de oración Pero para reconstruir el muro Es una oración que va de acuerdo Con la palabra de Dios Es una oración que se hace alianza Con la palabra de Dios Esa es la oración eficaz Esa es la que nos sirve Para reconstruir el muro Primero Oración de día y noche Cada vez que tú oras Estás blindando a tu familia Con la sangre de Jesús Me gustó el taller Representativamente entregaron Un cordón rojo Representando la sangre de Cristo Cada vez que oras Tú puedes decir confiadamente Ningún arma forjada Que se quiera levantar contra mí Contra mi casa Contra mis hijos Podrá prosperar Porque esa es la herencia De los hijos de Dios Eres hijo de Dios Ningún arma forjada Yo no sé Por qué brecha se metió el enemigo Pero hoy la vas a cerrar Hoy ese muro Lo vas a levantar Y te vas a parar como yo Ningún arma forjada Que quieras hacer En contra de mi casa Podrá prosperar Ninguna Levantas muro Cuando diariamente Oras por ellos Día y noche Oras por sus pensamientos Que batalla tan teza La que viven los jóvenes de hoy Teza Oras por su pureza Oras por sus sueños también Porque el propósito de Dios Se cumple en su vida Porque estás orando Por tus hijos Porque tenga el cuerpo 90, 60 y 90 Porque tenga mucho dinero Y conozca el mundo entero Por Dios Hay una batalla real Todo eso Es añadidura Y llegará Si está dentro del plan Y el propósito de Dios Ora por sus temores Por su autoestima Ora por su corazón No sé tú Pero como pastores Nuestros hijos Viven batallas fuertes No creas que tus adolescentes Tus chiquitos O ya los que se graduaron De la universidad Son los únicos Que viven batallas Nuestros hijos Viven batallas fuertes ¿Sabes por qué? Porque Satanás Conoce el propósito Satanás Conoce el potencial Satanás Sabe que cuando Eso Ese hijo Madure Y cuando Ese hijo Tenga el carácter Va a arrasar Con todos Los ataques Y las artimañas Que ellos Han querido Establecer En contra De sus vidas Satanás Lo conoce Aun cuando veas Escúchame esto Porque sé que algunos Lo han batallado Y los he atendido Aun cuando veas Que tu esposo O tus hijos Están atravesando Momentos oscuros Están siendo tentados Por el pecado Aun atraídos Por cosas del mundo Y de pronto Los ves Alejados de Dios Nunca dejes De orar por ellos No le creas A Satanás Por lo que estás viendo ¿Te acuerdas De la parábola Del hijo pródigo? Este hijo pródigo Comió con los cerdos Comió por qué día Llegó al lodo cenagoso Pero su papá Siempre mantuvo La esperanza De que regresaría A casa Y cuando regresaría Allí estaba Papá Creyendo Y declarando Que su hijo Volvería Y que Dios Restauraría El plan Y el propósito Que desde Que lo creó Estableció En él Nunca Dejes De orar Por tus hijos No te des Por vencido Esas semillas Que has sembrado En su corazón Darán fruto Y sabes Como se lo dijo Ya alguien Aunque lo veas Totalmente Contrario A lo que tú Deseas Alguna vez Escuche esto Es que Dios Está tratando Con él Para formar Su testimonio Porque no piensas Eso Él está Bajo pacto Hay algo Que Dios Está trabajando Porque tu oración Lo tiene protegido Para formar Su testimonio Yo recuerdo La vida De mi cuñado Algunas veces Él mismo Lo ha dicho Por siete Casi ocho años Oramos por él Y nadie Quiere Que nuestros seres Queridos Sufran Claro que no Pero si aún La revelación Y aún El corazón Sigue endurecido Confía Porque algo Está tratando Dios Trabajando Para lo que Hoy Ellos son En Cristo Jesús Dale ese aplauso Al Señor De lo vil Y lo menospreciado Del mundo El Señor Utilizará Para avergonzar A los sabios Quiero saber Cuántos desechados Hay aquí A cuántos Desecharon A cuántos Le dijeron Tú no sirves Para nada Cuántos De pronto Estuvieron En el alcohol Cuántos De pronto Tocaron Fondo Cuántos De pronto Nadie Daba un peso Con ellos Pero había Una madre Había Un padre Tal vez Un hermano Tal vez Un amigo Que doblaba Rodillas Todos los días Y empezaba A levantar Esto por ti Sin tú Darte cuenta Y hoy Tú puedes Decir Pastora Aquí estoy Sentada No por mi Linda cara Aquí estoy Sentado No por mis Talentos Aquí estoy Sentado Porque alguien Alguien Cuando ya casi Me iba a morir Levantó un muro De protección Por mí Y hoy estoy Aquí adorándole Y dándole La gloria A Dios Alguien Alguien Se puede Identificar Con eso Si la palabra De Dios No regresa Vacía Tu oración No regresará Vacía Y ayer El pastor Pana Lo dijo Aunque estés Enfrentando Una batalla Y tus circunstancias Te digan Tira la toalla Esto no se va A mejorar Ya no puedes Es más Óyeme Resiste un poquito Permanece Y declara Vida Sobre aquello Que ves muerto Declara Que se despierta Aquello Que está dormido Zacarías 2 5 Dice Yo seré Para ellos Dice Jehová Muro de fuego En derredor Y para gloria Estaré En medio De ellos Hoy yo quiero Decir Dios Es para la casa De Malena Muro de fuego Alrededor De la familia Delgado Vanegas Pronuncia Tu familia Y di El Señor Es un muro De fuego Alrededor De la familia Rodelo El Señor Es muro De fuego Alrededor De la familia Arroyo El Señor Es muro De fuego Alrededor De la familia Brochero Y su gloria Reposará Así Segundo Primero No nos gusta Pero como vas a empezar A construir Oración De día Y de noche De día Y de noche Lo segundo Dice la palabra De Dios Versículo 17 Los que edificaban El muro Los que acarreaban Y los que cargaban Con una mano Trabajaban En la obra Y con la otra mano Tenían la espada Porque los que edificaban Cada uno Tenía su espada Ceñida En sus lomos Así edificaban Y el que tocaba La trompeta Estaba Junto a mí Cómo más tú puedes Construir el muro Oye no te duermas Aquí estamos Wake up Hoy te vas a levantar Cómo lo vas a construir Con la palabra De Dios Esa es tu espada Dice la Biblia Que la palabra De Dios Es más cortante Que espada De dos filos Que penetra Penetra Y no sólo Penetra Ella separa La palabra de Dios Tiene la capacidad Porque es viva Y es eficaz De separar Lo malo De lo bueno De separar Aquello que está Confuso Con la verdad Y hoy más que nunca Para poder vencer Tanta ideología Tanta doctrina Tantas leyes Políticas Tanta cosa Que sale en televisión La única arma Que tenemos Es la palabra De Dios Porque el conocimiento Humano No sirve Iglesia Las modas Iglesia No sirven Muchas cosas Pasarán Pero la palabra De Dios No pasará La palabra De Dios Permanece Para siempre Cómo vas A construir Ese muro Enseña En tu hogar Hombre Que estás aquí No te duermas Porque tú eres El responsable De traer La bendición A casa Enseña En tu hogar Y con todo respeto Te lo digo La palabra De Dios No sólo Desde el púlpito En tu casa A veces cuesta Te lo digo yo Que soy pastora A veces Llego tan cansada A mi casa Donde le he dado A tanta gente Donde he tenido Mil reuniones Y son las ocho De la noche Y ha pasado Una semana Y aún no me he reunido Con mis hijas A hacer el altar Familiar Me canso también Pero es cuando tú Tienes que sacudirte Y decir No puedo dar Esa papaya Al enemigo Tengo que enseñarle A mis hijos Están batallando En la adolescencia La verdad De la palabra De Dios Tengo que enseñarle A mis hijos Lo que es bueno Y lo que es malo No tengas temor La palabra llega Y penetra Los pensamientos La palabra Empieza A mirar El alma Y a mirar El corazón La palabra Convence A tus hijos Hay que enseñarla Nos toca A veces Yo quiero llegar Y tirar los zapatos Comer Y acostarme Pero cuando Estás en guerra Cuando estás En guerra Te toca Te toca Sacar fuerzas De donde No las tienes Debes Comprometerte Dice la Biblia Con todo tu ser A cumplir Cada uno De estos mandatos Que yo te entrego Hoy Repíteselos A tus hijos Una y otra vez Habla de ellos En tus conversaciones Cuando estés En tu casa Cuando vayas Por el camino Cuando te acuestes Y cuando te levantes Átalos A sus manos Y llévalos Sobre la frente Como un Recordatorio Deuteronomio 6 6 y 8 Es decir En todo momento Confronta Lo que viven Con la verdad De Dios Confróntalo Con la palabra De Dios La espada De doble filo Hace que puedas Levantar El muro Y sabes que Nos hemos dormido Nos hemos dormido Nos hemos cansado El pueblo Se cansó Y le dijeron A Neemías Estamos cansados Estamos agotados No podemos más Pero Neemías Dijo Recobren fuerzas Porque el muro De que lo terminamos Lo terminamos Esta pelea La ganamos No tengan temor Del enemigo Y sabes Nos cansamos Pero sucede A veces algo ¿Dónde está Sergio Y Yuli? Yula también está Yula ven Pasa por aquí A veces nos cansamos De orar Nos cansamos De enseñar La palabra De declararla De profetizarla De creerla Nos cansamos Pero el enemigo No se cansa Y sabes que hace Ven acá Yuli y Sergio El enemigo También levanta muros Imagínense Que esto es un muro Ponte aquí Yuli Ven Sergio Ponte acá Yuli Me espera ahí Levanta muros Ponte aquí al lado Al lado Al lado Al lado Al lado del muro Eso Y levanta muros Porque él no duerme Entre los matrimonios Cuando tú dejas de orar Y dejas de enseñar La palabra Hay otro muro Que paralelamente Se está levantando Para que no te pongas De acuerdo Con tu esposo Y se levantan muros Por tonterías Pero se levanta Un muro Para alejarlos Para que no actúen En el poder Del acuerdo Y para que cuando Los hijos Tengan que ser Instruidos Y tengan que ser Llevados A la verdad De Dios El enemigo También levanta muros Entre padres Y entre hijos Porque estos dos No se pusieron De acuerdo Entonces Satanás Logra su cometido Hay un muro Que se quiere levantar Para que padres Y hijos Estén divididos No es un muro De protección Es un muro De división Pero ese muro Hoy se cae Di conmigo Se cae Se cae En el nombre De Jesús No tienes poder Gracias hijos No tienes poder Esta es la obra De las tinieblas Mientras tú Mientras tú Te duermes Mientras tú Te cansas Él no duerme Y no se cansa Y él está trabajando Por esas brechas Por esos lugares Vulnerables Para dividir A las parejas Y para dividir A los hijos De los padres Y hacer La estocada Final Hoy se caen Esos muros Y quiero terminar Con esto Sabes que sucedió Y te quiero dar Un ejemplo De una estadística Que leí Hace muchos años Acerca De dos personajes Que en Estados Unidos Nacieron en la misma época Y uno de ellos Se llamó Max Jutz Este hombre Nació en 1700 Y vivió en Nueva York No creyó en Jesús Nunca Tampoco leyó La palabra No enseñó A sus hijos En la verdad De las escrituras Aunque sus hijos En algunas ocasiones Se lo habían podido pedir No los llevó A una iglesia Y dice la Biblia Y dice esta historia Que de los 1026 descendientes Que tuvo Max Jutz 300 de ellos Murieron en forma prematura 100 fueron llevados A prisión Y allí duraron Un promedio De 13 años Presos 120 fueron prostitutas 100 alcohólicos Y su familia Costó a los Estados Unidos 1308 millones de dólares Y este hombre No hizo ninguna Contribución a la sociedad Pero Jonathan Edward Que nació también En esa época En 1703 Vivió en Nueva York En esa época Sin embargo Siempre estuvo En contacto Con la verdad de Dios Leía la Biblia Se casó Con una mujer cristiana Y a pesar de su apretada agenda Por compromisos Como escritor Y enseñaba a veces La palabra Él se puso la tarea De enseñar a sus hijos La verdad de Dios Los llevaba a la iglesia Cada domingo Y de sus 729 descendientes 300 Fueron ministros cristianos 65 profesores universitarios 13 decanos universitarios 60 autores De buenos libros Tres fueron Congresistas Electos De los Estados Unidos Y uno Fue vicepresidente De los Estados Unidos Nunca le costó Un céntimo A Estados Unidos Más bien Fueron grandes Portadores A la sociedad La gran diferencia Y así en la Biblia Podemos ver La descendencia De Acap Les enseñó A los Que adoraran A brujos Perversiones Nunca los acercó A Dios Los hizo Que adoraran A Baal Y Jezabel Les enseñó Cualquier Porquería Todos Esos 70 Descendientes Murieron Pero la descendencia De Obed Edom El que trajo El arca Del pacto A su casa La presencia De Dios A su casa No te canses No eres Anticuado No eres Religioso Dios 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 te va Dar la sabiduría El que trae La presencia De Dios A su casa Dice la Biblia Que Dios Bendijo A Obed Edom Y a su Familia Por causa De traer La presencia De Dios A su casa Así se construyen Los muros De protección Mi amada Iglesia Quisiera decirte Otra cosa Pero no hay Otra manera Despierta No podemos Continuar Así No tengas Temor Porque Dios Está contigo Y una vez Que se terminaron De reconstruir La muralla Dice la Biblia En Neemías 7 1 Colocaron Sus puertas Se nombraron Porteros Se nombraron Cantores Y se nombraron Levitas Ya levantaste El muro Ok Una vez Terminado Se colocaron Las puertas En los muros Y dijo Neemías Allí en esa puerta Tiene que haber Un portero Y tú me dirás ¿Por qué portero Pastora? ¿Para qué sirve Un portero? ¿Para qué sirve El vigilante De tu conjunto? ¿Para qué sirve El portero De tu edificio? Necesitamos Porteros En el muro Y la actitud Del portero ¿Cuál es? Permitir Lo que entra A casa Y lo que no Entra En tu casa La actitud Del portero Es pararse Y decir ¿Ajá quién eres tú? No mijito Tú no tienes Permiso Este muro Me costó Mucha rodilla Este muro Me costó Mucho llanto Y mucha oración El portero Es el que Espiritualmente Puede discernir Que entra Y que no Entra a tu casa Y no te estoy Hablando solo Físicamente Que entra A tu casa Hay pornografía ¿Cómo está La tecnología? ¿Cómo está Que youtuber? Tengo que estar Cuatro ojos Con la chiquita Porque hay miles De youtubers Ahora Que está entrando En tu casa Que amigos Le están dando Consejos A tus hijos Yo no soy Tecnológica Pero me ha Me he vuelto Una experta Últimamente Porque ahora Con la pandemia Ya no se visitan Pero este aparato Y el celular Hay cualquier Cantidad de maneras Salas Y demás Donde tus hijos Están siendo Aconsejados Por aquellos Que se sientan En sillas Descarnecedores Los que se burlan De Dios Los que no honran A Dios Tienes que tener La actitud De portero En tu casa Esto cuesta mucho No permitas Que se vuelva A derribar Cantores Se colocaron Las puertas Colocó porteros Y colocó Cantores No sé Cómo está Tu batalla No sé Cuán dura Ha sido No sé Cuánto te costó Levantar esto Pero en medio De cualquier Circunstancia Tú eres Un adorador Tú eres Un hombre Que puede Levantar Las manos A Dios Y donde Hay adoración Y hay alabanza El enemigo No puede Permanecer Por mucho Tiempo Donde hay Adoración Y alabanza Él tiene Que recoger Su cola Amarrársela E irse Alaba A pesar De la batalla Alaba A pesar De que tus ojos No están viendo Aún Lo que tú Le has pedido A Dios Alaba Y adora Levanta Manos Cómo es tu actitud Cuando llegas A la iglesia A adorar Vienes con la carga Aquí O entregas Tu carga A Dios Y levantas Las manos No importa La situación Hoy decido Ser un cantor Un adorador Hoy sé Que la alabanza Y la adoración Es otra Arma de guerra Y va a sostener Tu muro Los porteros Sostienen El muro Los cantores Sostienen El muro Tú sabes Y perdónenme De pronto Soy un poquito Exagerada Cuál es Una de las Características Que a mí Me muestra Que una persona Realmente Su espíritu Está sensible A Dios Cuando tú Lo ves adorar Ese que en la adoración Está así Todavía su corazón Está endurecido Pero cuando tú No tienes Ninguna Reparo Para alabar En la En la tristeza En la batalla En la victoria En los días No tan buenos En los días Buenos En cualquier momento Y en cualquier Circunstancia Yo alabo Porque en la alabanza Y en la adoración Hay libertad Porque en la alabanza Y la adoración Son una incubadora Para los milagros Porque en la alabanza Y la adoración Es la expresión Que continuamente En el cielo Se está dando Y la adoración Y la adoración Y la adoración Creas o no Activa el movimiento Angelical A favor De los tuyos Cantores Y por último Levitas Y cuando yo leí esto Yo dije Levitas Y en el antiguo Testamento Los levitas Eran esos Sacerdotes Levánteme la mano A los hombres Y con todo respeto Voy a decirles esto Los levitas Eran los Sacerdotes Levitas Se refiere Aquellos Que tocaban Lo santo Lo puro Aquellos que tenían Acceso a eso Y sabes una cosa Eran los que tenían Acceso a las cosas Santas Y si tú quieres Que tu muro Se sostenga Hombre que estás aquí Sobre todo a ti Te tengo que hablar De esto Hoy no se habla De esto Pero te tengo que hablar Para que este muro No vuelva a ser derribado Los levitas Que Neemías También puso Para sostener El muro Ellos representaban Santidad Y hoy necesitamos En la iglesia Hambre De santidad Hoy necesitamos Hombres y mujeres Inclinados A honrar Inclinados A agradar Lo que es de Dios No podemos ser Entrenados Hoy Con vicios Y con cosas Que aunque la gracia De Dios Nos limpia Para la guerra Tú tienes que saber Que el muro Lo quieren tumbar Y tenemos Que tener Hambre Por la santidad Que triste Que hoy No se quiera Predicar de eso Santidad No es perfección No es perfección Pero si Es cuando Tú en tu corazón Tú decides A pesar de tus debilidades Yo quiero honrarte Yo quiero agradarte Yo quiero que esto Permanezca Porque lo que yo haga Lo que yo diga Lo que yo accione Mis hijos Me están viendo Y ellos no van a hacer Lo que yo les diga Nada más Ellos van a hacer Lo que mamá Papá El pastor Los líderes De esta generación Hagan Porteros Cantores Levitas Ponte de pie Por favor Le pido la alabanza Que me acompañe Con el coro De mi La canción De la bendición Si son tan amables Y yo quiero Para terminar Hacer un llamado Estamos todavía Bien de tiempo Quiero hacer Un llamado A todos Aquellos Que hoy Dios Trajo el entendimiento De que tú necesitas Reconstruir tu muro No te dé pena Mira si eres líder Si eres pastor Y tú te has dado cuenta Que este muro Se está cayendo Pasa mi amor Pasa No importa Quien seas Porque hoy Dios Te va a respaldar Para volver A reconstruir El muro El muro De protección El muro De defensa El muro Que va a cuidar A tu familia Hoy quiero hacer El llamado Aquel que reconoce Que necesita Reconstruir el muro Y que de pronto Está cansado Que de pronto Llevas meses En esta pandemia Que ha sido Tan difícil En discusión Y discusión Con tu esposo Y te enfocas En el problema Y no te has enfocado En la solución Y te cansaste De orar Y ya dices Ya esta cosa Como han dicho Algunos Si se va a esmigajar Que se esmigaje Pues no Ya está esmigajado Que más lo vas a desmigajar Tienes que reconstruir Enfócate en la solución Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Padre Porque de la misma manera En que hablaste Enemías Y tú colocaste Incomodidad En su corazón Y tú colocaste Esa necesidad De proteger A las familias Hoy Junto con mis hermanos Yo decido Levantar un muro Alrededor De mi familia Primeramente Donde Zambalá Y Tobías No van a entrar Yo sé Yo sé que hay familias Que han estado Prácticamente destruida Palabra Tienes como Neemías Que levanten un muro A pesar de la presión De la sociedad Dios los levanta Toda brecha Se cierra Toda brecha Se cierra Y me paro Enfrente de mi casa Por mi matrimonio Por mi esposo Por todo espíritu De mi visión Entre padres Entre padres De hijos Eso se cae Y echo fuera El temor Allí toca Pon tu mano derecha En tu corazón Y hoy tú vas a hacer Un pacto No conmigo Sino con Dios Tú vas a hacer Un pacto Con Dios Y allí Donde estás Dile Señor En este training Nunca lo olvidaré Training 2021 Me comprometo A tener el espíritu De Neemías Si tengo que dejar Por momentos Aquel cargo Tan importante Y darle la prioridad A este muro De protección O yo me comprometo Contigo Señor De día Y de noche No dormir Sino Levantar este muro A través de la oración Y me comprometo A declarar A enseñar Y a creer En tu palabra Mi casa Y yo Le serviremos A Jesús Mi casa Y yo Somos bendecidas El fruto De mi vientre Es bendito Y tus planes Y tus propósitos Se cumplen En mi casa En el nombre De Jesús Amén Hola a todos Les habla Iván Delgado Junto con mi esposa Malena Hemos fundado AMI Central Y somos directores De AMI Global También Espero Que la palabra Que acabas de recibir Haya sido de bendición Estoy seguro Que lo es Quiero pedirte Que la puedas compartir Con alguien Porque solo a través De la palabra Podemos traer fe Y solo con la fe Podemos recibir Todos los milagros Que nuestro Padre Celestial Ha preparado Para nosotros Si ha sido de bendición Esta palabra Este programa Quiero pedirte Que nos ayudes A seguir expandiéndolo A todos los rincones Del mundo Aquí abajo Encontrarás un link Donde podrás Ver las diferentes maneras En que puedes donar Y así ayudarnos A ser de aquellos Que somos bendecidos Para bendecir